La educación en línea basada en competencias busca que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades y llevar a la práctica lo que han aprendido. Su aprendizaje es de alta calidad, bajo costo, escalable y adaptado según las necesidades laborales actuales. Según el estudio de la Fundación Lumina, What America Needs to Know About Higher Education, un 11% de los empresarios considera que los profesionales recién graduados de las universidades no cuentan con la capacidad y las habilidades necesarias para desarrollar con éxito su trabajo. Y es aquí donde este desarrollo de habilidades y la educación en línea para desarrollar competencias se hace indispensable. Los MOOC y cursos en línea se están convirtiendo en una excelente opción para desarrollar más competencias aparte de lo aprendido en la universidad. Instituciones educativas han ido perfeccionando sus metodologías en línea y de esta forma ofrecer un mayor desarrollo de competencias. En una encuesta desarrollada por la plataforma WISE a más de 600 expertos en el tema, consideran que la innovación en la educación es de gran valor y es por eso que es necesario optar por nuevos enfoques de enseñanza y procesos creativos. Según el estudio, es importante prestar también atención al Big Data, que juega un papel muy importante para la accesibilidad de nuevos conocimientos. Con la opción de capacitarse y aprender en línea, el proceso de aprendizaje toma un sentido diferente, más enfocado en las necesidades de los estudiantes y en generar procesos colaborativos de aprendizaje. ¿Qué opinas de la educación en línea basada en competencias y qué tendrá que ver el internet en todo esto? Déjanos tus comentarios en este video.